El atentado que planea presuntamente el ELN en contra el fiscal Barbosa llega curiosamente cuando comienza el cese al fuego bilateral entre el Estado colombiano y el ELN. Y además llega también cuando estamos a puertas de elecciones regionales y cuando alias Otoniel confirma que va a aportar a la verdad después de su condena a 45 años por narcotráfico en Estados Unidos. Sin embargo, este supuesto atentado, el cual según la Fiscalía fue organizado por cinco altos mandos del Ejército de Liberación Nacional, fue desmentido por la misma organización criminal, la cual además aseguró que esto sería un sabotaje entre el proceso de paz que hay entre el Gobierno Nacional y el ELN. Es falsa la noticia que ha entregado el fiscal Barbosa. Con ella intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el ELN. También mencionaron que no fue casualidad el caso de Nicolás Petro, el cual fue publicado, según ellos, el 3 de agosto, el mismo día que se estaba realizando el cese al fuego bilateral entre el Estado colombiano y el ELN. No es casual que el 3 de agosto, día de la instalación de la participación de la sociedad en el proceso de paz y del cese al fuego, la Fiscalía haya lanzado la noticia sobre el hijo del presidente. Algunos medios de comunicación replican esta falsa noticia, con lo que poco contribuyen a la búsqueda de salidas a la situación del país. El escándalo del hijo del presidente se manejó desde los grandes medios para tratar de eclipsar el evento del proceso de paz que se realizaba en Bogotá. El canciller Álvaro Leyva también se pronunció sobre este hecho y mencionó que este supuesto atentado podría corresponder a una bomba en contra del proceso de paz. De tal forma que hay una contradicción entre lo que se hace y lo que se anota como esto, un atentado. Yo diría que hay que averiguar muy a fondo, muy a fondo, porque podría ser perfectamente una bomba contra el proceso de paz con los helenos. Y por parte de los opositores al gobierno de Gustavo Petro, esto fue lo que dijo la senadora Paloma Valencia. Exigimos que el gobierno suspenda el diálogo con el grupo terrorista ELN que pretende asesinar al fiscal general y que se investigue al Estado de Venezuela y su régimen por su presunta cumplicidad con el terrorismo o van a esperar asesinatos para entender que no hay voluntad de paz. Cabe señalar que Antonio García, comandante del ELN, antes de publicar el video que confirma el cese al fuego bilateral entre el Estado colombiano y esta organización guerrillera, mencionó que al parecer se está orquestando una guerra mediática en contra del Ejército de Liberación Nacional, en donde al parecer los medios de comunicación estarían publicando comunicados y noticias falsas sobre ellos. Como parte de la guerra mediática contra el ELN se han publicado varios comunicados y noticias falsas en el lapso de un mes, queriéndose hacer pasar por pronunciamientos del ELN y manipulando hechos noticiosos, pero su falsedad ha sido evidente. Lo que en realidad se viene publicando por parte del ELN está en coherencia con lo que se ha acordado con el gobierno colombiano y en presencia de garantes internacionales. Toda la comandancia nacional y los frentes de guerra están en sintonía con el proceso de paz y los acuerdos pactados con el gobierno, pues ellos están en correspondencia con sus políticas definidas en eventos democráticos. Los comunicados falsos y la manipulación mediática son parte de la estrategia comunicacional de la extrema derecha y los sectores militaristas. Por más comunicados falsos o técnicos que saquen, no podrán reemplazar o cambiar la realidad. Sea verdad o no esta situación, lo grave es que estos hechos se produzcan cuando se está realizando un proceso de paz que intenta desarmar a una organización guerrillera que llevan armas aproximadamente 59 años. Y como bien lo dijo el presidente Gustavo Petro, no iba a ser fácil que este cese al fuego bilateral se diese, ya que esto iba a traer consecuencias. Se va a decretar un cese al fuego entre el Ejército de Liberación Nacional y el Estado de Colombia. Y indudablemente eso va a tener consecuencias, espero que favorables, en los próximos días para el Departamento de Arauca. E indudablemente hay que hablar de ese tema, porque también está a punto de iniciarse unas negociaciones con el Estado Mayor Central. Discusiones han provocado estas circunstancias, esta política en la sociedad colombiana toda. Y yo debo admitir que nunca me he acercado a este tema de la paz. Me he acompañado desde hace 30 años, más de 30 años, con la intención de pensar, de tener la soberbia de que tengo la razón o de que lo que pensamos alrededor de estos temas sea la verdad absoluta, porque nadie sabe en Colombia cómo se puede hacer la paz. Es muy grave que se diga que hay un atentado en contra de un fiscal, y más cuando es el fiscal general de la nación. Pero también es muy grave que se mencione que este supuesto atentado podría corresponder a un sabotaje al proceso de paz. Esta situación, que ha sido muy criticada por varios internautas, les recordó la situación que había mencionado el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la JEP, en donde confesó cómo Álvaro Uribe Vélez habría hecho autoatentados en su contra para justificar su política de seguridad pública. ¿Y usted cree que podría estar pasando lo mismo con este presunto atentado en contra del fiscal Barbosa? ¿O realmente sí quieren acabar con su huida cuando a este le quedan pocos meses en el cargo? Sí, su señoría. Hicimos una operación conjunta con el director Jorge Díaz de Norte Santander. En esa operación, Jorge Iván La Verde recuperó unas bombas que tenía la guerrilla instaladas en el sector donde ellos fueron. Y luego esas bombas las utilizó el director del DAS en una visita que hizo el presidente Uribe al norte de Santander, a Cúcuta. Y las instaló en un lugar como si fuese un atentado que le fuese a hacer al presidente Uribe. No pude entender si es porque él quería sacar provecho de que había hecho una excelente labor de inteligencia y operativa para que Uribe no fuese afectado con un atentado terrorista por parte de la guerrilla o tenía alguna otra implicación diferente. Pero esos hechos, esas bombas que él utilizó, fue producto de una operación de autodefensa que se hace con ellos y que luego lo utiliza para hacer esa presentación de esa manera. El presidente Gustavo Petro ya se puso al frente de las investigaciones, las cuales buscan dar con el paradero de los supuestos que querían atentar contra la vida del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. Cabe señalar que supuestamente el ente acusador habría mencionado que cinco altos mandos se habrían reunido en Venezuela para planear y organizar dicho atentado. Nos hemos reunido con el señor fiscal general de la nación a propósito de la información conocida el día de ayer sobre un posible atentado que pudiera realizarse en su contra. Con él y con la señora vicefiscal Marta Mancera evaluamos la información que se ha recibido. Inicialmente le expresamos naturalmente al señor fiscal nuestra solidaridad, el respaldo del gobierno nacional, la reafirmación de la voluntad del gobierno por dar toda la protección requerida al señor fiscal general. Pero en la evaluación de la información lo que hemos convenido es en el seguimiento, la investigación que ha iniciado la Fiscalía General de la Nación, pero la verificación respecto de las fuentes que han suministrado la información, la determinación de la credibilidad, de la veracidad, de las posibilidades efectivas de que este hecho puesto en conocimiento sea una acción probable o también, como puede ser otra de las hipótesis, de enemigos del proceso de paz que se adelanta con el Ejército de Liberación Nacional para tratar de torpedearlo. Pensamos que con toda prudencia, pero con absoluta responsabilidad, tenemos que valorar toda esta información y adelantar las labores correspondientes. Bueno, en primer lugar decirle al país que el día de hoy nos hemos reunido con el señor ministro de Defensa, con la cúpula militar, con la señora vicefiscal, en donde se les explicó cada una de las informaciones que hemos venido teniendo en la Fiscalía General de la Nación sobre un posible atentado en mi contra. Agradezco la solidaridad del gobierno nacional frente a estos hechos y lo que se ha establecido hoy es un capítulo también muy importante de diálogo institucional entre las fuerzas militares, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, para poder esclarecer cada una de las informaciones que han dado pie a una investigación judicial en el marco de lo que ya se le ha explicado a la opinión pública a través de un comunicado a la Fiscalía. Pues uno no puede ser tan imbécil de decir que se está atribuyendo un hecho como este. Yo no conozco la primera vez que el ELN o cualquier organización de carácter criminal venga a decir y atribuirse un hecho. Normalmente pues lo van a... cualquier organización pues saldría y diría que no está dentro de sus planes, pero lo cierto es que tenemos una investigación abierta y obviamente empezaremos a plantear esas hipótesis. Recordemos también para aquellos que han dicho que yo soy un enemigo de la paz y que han venido diciendo y circulando eso, que he levantado y he suspendido 19 órdenes de captura contra miembros del ELN, más de 70 órdenes de captura en su totalidad con organizaciones como las disidencias. Entonces, si hay un mayor colaborador de la paz total, con todos los límites que se han puesto y con todas las discusiones que yo he puesto en el país, ha sido el Fiscal General de la Nación. Entonces, yo lo que pido en este momento es simple y llanamente que se mire objetivamente las circunstancias. Creo que era importante decirle al país esto y todos, sin excepción, debemos apoyar que la institucionalidad colombiana brille. En este caso, recibí la solidaridad por parte de la cúpula del ministro de Defensa. Muchas gracias. ¿Y usted qué opina sobre este presunto atentado en contra del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa? Los leemos en los comentarios. Y recuerden, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la app o a www.neki.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Llena los datos con el número de cuenta 304-271-5010 y elige la opción Neki. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia.